Respeto o mamaera. Nosotros hicimos un post sobre el lugar de la L. De una vez que hicimos un blog, yo estaba haciendo un blog en un evento y él estaba. Y ese gallo yo lo conozco desde Freestyle Manía, por decirlo así. Los haters, que lo único que aportan es a discordia, a que se molestan si la gente está bien, se molestan por todo lo positivo. Entonces lo que veo es que los fanáticos, uno deja un mensaje para los artistas o algo. Porque ahora, al respeto y a todas las cosas que son buenas, siempre le van a llamar mamaera. Ah, que tú eres un mamón, que le tienes el cíper bajado, que si esto, que si lo... Hermano, ¿y tú qué tú aportas, hermano? Dime, ¿qué tú has construido? ¿Qué tú has hecho esta semana? ¿A qué artistas has entrevistado? ¿Qué has hecho con tu vida? Dime, ¿qué has dicho? ¿Qué has hecho con tu vida, hermano? Dime, dime la realidad. Tiene que ser bien interesante tu vida para tú estar solamente comentando sandeces en las redes, de que si mamón, que si esto, repartiendo odio. Tiene ese corazón podrido, hermano. Tiene esa mente llena de... No te sé decir ni de qué tienes la mente llena, porque es que en verdad, hasta este video ya estoy como que diablo. Este video ya está, hasta demás. Pero tengo que decírselo, en verdad, respeto. Ahora se llama mamadera. Déjenme en los comentarios para saber qué es lo que ustedes creen que es respeto.